Hola mis amores, y hoy vamos a hacer uno, me ha llegado este regalo desde Puerto Rico. Un abrazo bien grande para Anne de Coquedam, mi gente de Puerto Rico. Vamos a ver todo lo que viene aquí. Lo primero y más hermoso, una tarjeta para Daya Me. Ay, vamos a ver qué nos dice. Saludo, mi nombre es Anne de Coquedam Gardens en Dorado, Puerto Rico. Te envío este obsequio esperándose de tu agrado. Gracias por su parte, los que creamos contenido de la calidad de los amantes de las plantas y la naturaleza. Ojalá nos veamos pronto. Sí, mi gente, yo quiero ir a Puerto Rico. Gracias, gracias por este detallazo que has hecho. Sofrito boricua. Esto hay que probarlo. Miren esto, para los frijoles. A mí me encantan los frijoles. Un librito acá, cortesía, guía ecológica. Cómo crear tu propio huerto ecológico. Ella sabe que yo también tengo mi huerto. Ay, unas pegatinas. Mira qué hermosas. Mis preferidos, los tulipanes. Las ansieverias. Acá, esta belleza de la mostera, estas plantitas y un cactus. Vamos a seguir viendo porque aquí hay muchas cosas dentro. Vamos a abrir con mucho cuidado. Ha empaquetado esto. Que yo, el día que tenga que hacer estos paquetes no sé qué voy a hacer. La verdad. Esto viene súper bien empaquetado por aquí. Tenemos una, dos, tres, cuatro y el portamaceta. Además, me ha mandado... ¡Ay, qué bonito! Un delantal. Me encanta para que vaya a mí. No se ensucie. Vamos a ponérnoslo porque a mí me encanta usar todo lo nuevo que me manda. Ahí. Vamos a seguir abriendo acá. Esto. Vamos a ver qué viene aquí. Este es el más grande. Vamos a comenzar por este. Ay, con mucho cuidado. Si esto se me rompe. Estoy nerviosa, mi gente. Estoy nerviosa. ¡Un coquedam! ¡Qué bonito! Desde Puerto Rico me ha mandado un coquedam. ¡Ay, voy a llorar! No quiero que se rompa ni una hoja. La hoja está trabada. ¡Ay, ay, ay! Se trabó la hojita. ¡Ay, la hojita! ¡Ay, la hojita, la hojita! ¡La hojita, la hojita, la hojita! ¡No quiero! ¡Ay, la logramos! ¡Miren qué bella esta aglonema! ¡Ay, gracias, gracias! Estoy emocionada. Vamos a ver qué más viene por aquí. Esto está súper bien. Cerrado. ¡Oh, my God! ¿Cómo yo abro esto? Vamos a ver qué más viene por aquí. Tengo que pasar un curso de unboxing de abrir regalos rápidos. Pero, mi gente, tienen que pasar por el jardín de Ann en Puerto Rico. Ahí después les voy a poner entonces el lugar para que vayan. Por aquí viene, dice que es A22, Colina del Yunque. Allí está el jardín. Vamos a ver qué más viene aquí adentro. Deben ser unas macetas. Vamos a ver aquí poco a poco. Abrir esto. ¡Yeah! Ya vamos a abrirlo. Porque me mandó... Es como un macetero donde vamos a poder poner las macetas. ¡Qué bien! Llegó algo que dan. Después vamos a hacer un video de cómo lo pongo en la terapia del agua. Ahora, miren, aquí está la maceta. Deben ser seguros de barro. ¡Sí! ¡Son de barro! ¡Miren qué lindas! Y le puse incluso adentro para que no se les rompa. Son una y dos de estas. Y entonces, aquí viene la base. Que bueno, les pondré un video después. Cómo van enganchados. Y le podemos poner unas plantas colgantes. Para que se vea súper bonito. Ok. Aquí están. Vamos a seguir abriendo esto. Está difícil de abrir. Y aquí están mis pajaritos sobrevivientes. Acá los tengo. Vamos a ver aquí. Y van aquí las macetas. Van aquí colgando. Aquí van a ir colgando las macetas. Recuerden un video que yo puse el otro día. Que era colgando las macetas de aquí. Es esta misma técnica que está espectacular. Poco a poco vamos aquí. Abriéndolo. Pero este está súper bien empaquetado, amiga mía. Eres lo más sencillo. Coquedam. Coquedam. Porque ella se llama am. Yo digo coquedam. Y es coquedam. Y hace coquedames. Y pronto voy a ir a Puerto Rico allá. A pasar un curso. Porque yo hice algunos. Pero la verdad que no me han quedado tan bonito como los de ella. Ok. Así es. Supuestamente. Yo veo un video y la maceta va aquí. Y la otra maceta va acá. Entonces ya les haré el video con esta bellezura. Lo mismo la puedes poner por aquí. Que la puedes poner aquí. Ay. La maceta no se cae. Mira qué bonito. Y aquí va el coquedam. Pero este está muy grande. Vamos a hacer un poste para esto. Gracias. Estoy feliz. Con este regalo. Yo me paso la vida regalando. Y poca gente me regala. Gracias Han. Un abrazo vigilante. Acá está. En video. Que vamos a ir a Puerto Rico. A hacer un video. Juntas. Y aprender a hacer los coquedamas. Besito. Besito. Gracias. Gracias.